... Precisamente en la autopista Duarte nos encontramos donde un junto de jóvenes iniciaron un viacrucis el pasado sábado, pretende llegar hasta el Congreso de la República Dominicana. Esta peregrinación en contra de una posible reforma constitucional en la República. Efectivamente, el sábado aproximadamente a las 9 y media de la mañana iniciamos este viacrucis del monumento a los héroes de la restauración en Santiago hasta el Congreso Nacional desafiando la distancia, el calor, la santa temperatura, el peligro poniendo nuestra vida y nuestra integridad tanto física como emocional en peligro ya que cuando vemos cualquier compañero lesionado realmente hemos pasado muchas vicisitudes pero entendemos que la defensa de nuestra constitución y de nuestra democracia vale la pena. Se preparan para llegar a la parte frontal del Congreso Nacional para elevar su voz. En principio éramos 63 jóvenes, para medida que fuimos avanzando, fuimos disminuyendo. Justamente hace como media hora hubo un grupo de seis que fueron intervenidos por el 9-11 como estudiantes muchos dirigentes, dirigentes estudiantiles, somos estudiantes todos. decidimos buscar una manera de apelar a la conciencia de los legisladores para que no mancillen nuestra carta magna porque cada vez más vemos como la institucionalidad de nuestro país y como se van perdiendo los valores y ya la juventud está cansada de que tras generación, tras generación se mantenga un estado débil fruto de que no se cree y no se respetan nuestras normas. Entonces, viendo las inquietudes y las necesidades que tiene nuestro país y con la intención que hay de reformar nuestra constitución, apelamos a la sociedad, a los jóvenes que se interenen en esta lucha y que, por ejemplo, que Danilo lo está haciendo con una gestión de gobierno pero que no la pueda dañar con otras relaciones. Escucharon las declaraciones de este grupo de jóvenes, iniciaron 68 precisamente, ya quedan pocos ya que tal como lo manifestaba hace unos minutos, algunos han sido trasladados a centros médicos para recibir atenciones. ¡La constitución no se vende! ¡La constitución no se vende! ¡La constitución no se vende! ¡Gracias!